Continuamos con el curso de Spring Boot y en esta ocasión vamos a intentar realizar el último de los métodos que nos faltaba, que era el delete, es decir, poder borrar un elemento en base a su identificativo. Entonces vamos a pasar directamente al código. Entonces, bueno, como veis, el método que tendríamos que hacer ahora sería el delete mapping, que estáis viendo aquí, ¿vale? Que sería, en vez de hacer un getMapping, putMapping, pues en este caso sería un deleteMapping. Entraríamos directamente con el barra ID, es decir, aquí estaríamos cargando el identificativo y tendríamos que devolver un response entity alumno, ¿vale? ¿Qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo, lo que tendríamos que hacer sería, primero, buscar el elemento, si lo encontramos, borrarlo y una vez que lo tenemos borrado, pues ya simplemente luego ya devolverlo tranquilamente. Fijaos cómo va el código, ¿vale? Sería, yo busco el elemento por su identificativo, exactamente igual que lo hemos hecho en el read, igual que lo hemos hecho en el update. A partir de aquí, directamente lo que hacemos es, nos devuelve un objeto de tipo opcional, si el elemento existe, lo que hacemos es borrarlo por su identificativo, es decir, vamos al alumno repositor y le pedimos delete by ID, le pasamos el identificativo y eso nos lo borraría automáticamente y luego a partir de aquí, lo que hacemos sería devolver el alumno get, ¿no? Es decir, el objeto que está dentro del optional del alumno con lo que nosotros necesitamos. Si no, es decir, si el alumno no está presente, ¿qué es lo que haremos? Pues nos tendría que devolver directamente un 404. Si os dais cuenta, esto sería exactamente igual a lo que estáis viendo por aquí, ¿vale? Esto lo voy a quitar porque esta parte de generación no sería correcto en este caso, ¿vale? Y lo dejaríamos más o menos aquí, ¿vale? Entonces vamos a intentar probarlo directamente dentro del código en Postman. ¿Cómo lo haríamos? Muy sencillo, ¿vale? Bueno, voy a decirle que lo recargue por si acaso uno no lo había recargado. Sería crear una nueva petición, entraríamos a esta dirección URL, o sea, barra API, barra V1, barra alumno controller, barra 1, ¿vale? Pero tendríamos que entrar vía delete y con esto sería suficiente. ¿Cómo hacemos? Pues primero vamos a asegurarnos de que metemos el elemento, que efectivamente veis que tenemos el identificativo 1. Si le digo al get, barra 1, ¿no? Tendría que encontrarlo aquí, el elemento, ¿vale? Y luego si yo le doy a borrar, ¿vale? Vamos a decirle un delete a la misma ruta que hemos definido anteriormente, yo le digo aquí a send y veis que debería de poder borrarlo. Claro, esta vez me ha devuelto el elemento y me ha devuelto un código 200 porque ha sido capaz de poder encontrarlo. Si no lo encontrara por el motivo del que sea, que yo si lo vuelvo a mandar otra vez, el objeto ya debería estar borrado y no debería estar ya en la base de datos, veis que me devuelve un 404. O sea que en este caso el código sería correcto. Entonces vamos a repasar que todas las funcionalidades están funcionando bien. Yo voy al listado, pido el listado y me devuelvo un listado vacío. Hago el post, ¿vale? Envío los datos vía post y debería añadirme un elemento, en este caso en identificativo 2. Si yo voy al listado, el identificativo 2, se supone que debería estar presente y como veis efectivamente me devuelvo un array, pero esta vez con un dato dentro. Si yo busco el elemento y le pido 1, en este caso me diría que no encuentra el elemento 1 porque solamente tenemos el elemento con identificativo 2. Si le pido el identificativo 2, debería devolverme el identificativo 2, esto es correcto. Si yo hago el put y quiero hacer una modificación del identificativo 2, diciéndole que le cambie los datos, debería ser capaz de poder hacerlo y me debería devolver los datos cambiados. Otra vez. Si yo voy al vía get y devuelvo 2, tendría que devolverme los datos modificados, que como veis efectivamente me los ha modificado de manera correcta. Y si yo aquí me voy al delete y otra vez le pongo 2, en este caso, lo modifico la primera vez, tendría que decirme que sí, que lo ha devuelto y me devuelve los datos por última vez. Y luego aquí directamente veis que efectivamente me ha devuelto un 404 porque se supone que ya el dato no existe y no hemos tenido ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este caso? Si os dais cuenta, ya tendríamos realizada la implementación completa de lo que sería el controlador directamente tirando contra un repositorio. Hemos hecho los métodos de tipo listado, hemos hecho los métodos de tipo create, hemos hecho el read, hemos hecho el update y hemos hecho el delete. O sea que hemos hecho un CRUD completo, ¿correcto? Entonces, en este caso, tal como nosotros lo hemos definido, sería la posibilidad de poder crearlo y de poder manejarlo a partir de este punto. En siguientes vídeos lo que vamos a intentar hacer es poder crear lo que sería ya un servicio que se encargará de la lógica de negocio que nosotros necesitamos para nuestra aplicación que estará entre el controlador y nuestro repositorio. Así que nada, muchas gracias por ver estos vídeos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente. ¡Gracias!